hola soy el brujito dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte corre dale like el link esta abajo en la descripcion corre dale like bueno chicos como vengan y espero que sean bastante bien yo les vengo traiendo un nuevo video pues nada chicos yo les vengo traiendo nada mas sin nada menos que como tener bloques invisibles en Minecraft Pocket Edition chicos sin mod sin necesitar nada osea la verdad es una tremenda locura chicos ya están bastantes cosas agregadas en Minecraft Pocket Edition mas que como les digo chicos en vez de los desarrollos ya les agregan cosas y no nos dicen nada hasta que las van a lanzar pero bueno chicos nosotros somos tan así tan locos tan hackers que nos arreglamos ahí para poder conseguir las cosas antes de tiempo y pues nada chicos en esta ocasión les voy a enseñar como tener estos bloques invisibles chicos la verdad es que están super geniales funcionan igual que Minecraft de PC osea la verdad es que está super genial para trolear y todo eso y les quiero comentar chicos de que si no se quieren perder los próximos videos de Minecraft Pocket Edition y todas estas cosas épicas para conseguir cosas que aun no se agregan como osea la verdad es una tremenda locura y bueno chicos ahorita les voy a enseñar como conseguir los bloques invisibles repito chicos no se ocupa ni siquiera un mod no se ocupa nada así que chicos como les digo la verdad es que está super loco ven dejando su like chicos que es totalmente gratis para seguir teniendo mas videos épicos como este y también no olviden suscribirse como les digo pero bueno chicos los bloques invisibles son bastante épicos ya saben que algunos los han agregado pero si como pueden ver funcionan es exactamente lo mismo bueno chicos vamos a poner unos bloques invisibles justamente por aquí chicos para que miren osea la verdad es una tremenda locura ponemos los bloques invisibles y tratamos de cruzar y no podemos miren osea ahorita estoy pulsando el botón y no me deja cruzar la verdad es que es una tremenda locura chicos y bueno vamos a intentarlo también por acá como les digo la verdad es que está super loco esto y pues nada chicos ya tenemos los bloques invisibles por acá a ver vamos a poner otro por acá ok y pues nada chicos como pueden ver no puedo cruzar osea les puede servir mucho para trollear para hacer trampas y todo eso la verdad osea ustedes ya van a poder utilizarlo para hacer trolleos épicos y todo eso chicos y bueno chicos para tener los bloques invisibles solamente vamos a ocupar la aplicación Pocket In Editor que básicamente va a ser para agregar unos items que no tenemos aún en Minecraft Edition este les voy a dejar en la descripción chicos para que la descarguen solamente la descargan y la instalan y la abren solamente y pues aquí lo que tenemos que hacer es escoger el mundo donde queremos tener estos bloques invisibles yo por ejemplo lo quiero tener en el mundo de video ok le damos aquí en video es muy importante chicos de que el mundo no esté abierto así que chicos cierrenlo si es el caso que lo tienen abierto abrimos de nuevo ya chicos ya que tenemos acá abierto le damos editar inventario y aquí lo que tenemos que hacer es darle aquí a más añadir espacio vacío y pues aquí nos va a abrir esta interfaz aquí lo que tenemos que poner chicos es la idea de el bloque invisible que es 95 y acá lo que tenemos que hacer es llenar este espacio chicos le damos hacia acá le damos hacia atrás y como pueden ver chicos ya vamos a tener los bloques invisibles ya que a la hora de que nos dan Minecraft Edition entramos al mundo y ya vamos a tener los bloques invisibles chicos para poder utilizarse la verdad pues ahora si chicos vamos a tener el inventario vamos a tener lo que hay que decir de los bloques invisibles para que ustedes lo usen y como pueden ver chicos ahí dice el like de chicos como pueden ver o sea seleccionarlo como pueden ver dice te invisible bloque sabe que hay pues nada chicos espero que les haya gustado no olviden dejar su like no olviden suscribirse al canal yo me despido cuince mucho adiós muchas gracias por ver el video te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video hey tu no olvides seguirme en twitter y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition